Tengo cinco hijitos más de año y medio, de cinco, de siete años y me siento impotente porque no puedo trabajar. La señora Gisela Hernández, madre de seis hijos, vive con sus menores en un local alquilado situado en Pasaje La Tinguiña. Pide apoyo humanitario a las autoridades municipales, ya que por ser de bajos recursos, tampoco cuenta con la tecnología necesaria para que sus hijos reciban sus clases virtuales, quienes podrían perder el año escolar. Yo quisiera llegar a los corazones más bondadosos de que haya cañica, que sé que son los regidores, las personas pudientes que me pusieran a ayudar con mi caso, porque soy una persona ahorita vulnerable, estoy gestando, ya estoy con la fuente prácticamente rota y no tengo para ir a dar a luz, no tengo pañal, no tengo ropita para el bebé. Aparte tengo cinco hijitos más de año y medio, de cinco, de siete años y me siento impotente porque no puedo trabajar. ¿Usted vive sola con sus hijos? Sí, con mis hijos. ¿Qué pasó con su esposa? Bueno, como siempre, pues no, irresponsables. ¿Qué puedo hacer? Pero por eso me tienen a mí, pero ahora lamentablemente no puedo por lo que estoy gestando y no me dejan trabajar. ¿Usted en qué trabajaba antes del Estado de México? En todo, vendía mis que, que se ayudaba a vender, me metía a cocinar todo, todo lo que pudiera yo. ¿Usted era mil oficios prácticamente? ¿Le sacó cualquier labor para poder dar un sustento a sus hijos? Exacto, sí. ¿O en estos momentos está pasándola mal? Pues no puede trabajar y no puede, ¿con quién dejar a sus hijos? Exacto, y además están pequeños, están pequeños y sí me salió el bono de 380, pero no alcanza. ¿Hace cuánto más o menos cobró usted ese bono? El 27 del mes pasado, pero no tengo casa acá. Bueno, gracias al Señor, me cobra cómodo, pero ahorita no tengo ni siquiera yo para pagar ese alquiler porque no trabajo. Acaba de recalcar que esta no es su vivienda, es un local. Es un local que nos apoya, que estamos acá refugiados, pero como ustedes han visto, un cuarto pequeño, no hay cama, no hay nada. Y no tengo tampoco cómo estudiar mis hijos porque no hay celular, no hay nada, y les juro que estoy ya desesperada. Hay un tema muy importante con estos niños, el tema de la educación. ¿Cómo vienen desarrollando estos temas virtuales que está dando el Estado? Al principio me emprestaron, pero luego ya no, porque no es mío, como no están estudiando. ¿Y en este momento ellos están imposibilitados de poder realizar? Claro, por lo mismo que no hay un celular donde ellos puedan acceder a entrar a poder hacer sus labores de tarea, de trabajo, ¿no? No, no puedo. Son cuatro. Están en el... Son cuatro. ¿De qué grados estamos hablando? De cuarto año y secundaria, de sexto año, de dos años de primaria y cinco años de jardín. Ninguno de ellos estaría habilitado. Este es el momento que usted tiene en la Cámara de Ecotelevisión para hacer un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía que pueda brindarle un apoyo. Sí, por lo mismo, ¿no? Yo le pido, además, al alcalde, a los regidores, a todos, por favor, que se pongan la mano en el corazón y me puedan apoyar o que sea en algo, porque lo necesito realmente. Para brindar algún tipo de apoyo a la familia puede comunicarse al número que aparece en pantalla y preguntar por la señora Ada.